¿Cómo sabrán? Nosotros nos pactamos de ser una banda de rock sin instrumentos. ¿Nos gusta decir eso? Nos creemos muy roqueros. Salíamos del concierto, del recital, y se salgan dos flacos y nos dicen, ustedes no son una banda de rock, ustedes son un coro. No, loco, si haces una banda de rock, hacete un tema de ACDC, dice uno de atrás. No solamente eso le digo, y ahí lo apuré un poco, le digo, no solamente la vamos a hacer, sino que la vamos a hacer juntas. Un tema porque somos roqueros y me la banco. Queremos mostrarles cómo hace Vox Pop para transformarse de un coro a una banda de rock. Tu presencia marcó en mi vida el amor. Tome con el corazón, como a la ba у de 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 tolmoli. ¡Oh, me le bebo, le bebo, le bebo, le bebo! ¡Oh, me le bebo, le bebo, le bebo! ¡Gracias!